Muchas bendiciones en este día. Deseo que el Señor derrame cada vez más todas sus bendiciones abundantes para ti y para tu familia. En este día te quiero compartir el Salmo 46, su verso 7 me llamó mucho la atención, donde nos dice que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dios, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a que te refugies en Jehová, en Dios. Que busques el Cristo, que busques cada vez más conocerle, establecer una relación personal con Él, una relación verdadera con Él. Y verás como Él, el Poderoso, te ayuda con todas tus necesidades. Esto no es solamente algo sencillo, es algo importante en tu vida. Refugiarte en Dios no es huir de la realidad que tienes. Es tener un ayudador, tener un compañero, tener un amigo. Y esto es tan importante que aparece dos veces en este Salmo. En el verso 11 lo muestra, como Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Señor está contigo. Entrégale tu corazón y verás como Él transforma tu vida. Muchas bendiciones. Si lo deseas, comparte este video. Recuerda que Cristo ama, Cristo salva, Cristo educa. ¡Gracias!